Buenas noches. Buenas noches. Hoy el tema del sol a medianoche girará en torno al viaje, sobre todo al viaje iniciático. Voy a hablarles brevemente de un hecho que los aficionados a estos temas deben conocer. El esoterismo comienza con el viaje iniciático y finaliza con él. Desde fuera de ese viaje nada puede decirse sobre la vida interior. Esa es la verdad, porque la experiencia esotérica solo puede adquirirse en esa trayectoria. No es una peregrinación exterior, aunque a veces coincida con ella. Es un aprendizaje interno cuya ruta va desde el yo más superficial al yo más íntimo del individuo. Hemos traído unos diagramas que luego les enseñaremos, porque ese viaje interior no es espontáneo, sino muy técnico. Esperemos que las aclaraciones que les vayan haciendo a lo largo del programa les resulten comprensibles para los nuevos y aclaratorias para los que ya están metidos en la aventura interior. Hoy nuestros invitados intentarán contarles las repercusiones internas de los caminos que han recorrido, tanto por el mundo terrestre como por el mundo interno. Y ahora les voy a presentar a nuestros invitados. Está con nosotros Antonio Escootado, profesor de Sociología, Metafísica y Derecho, escritor. Buenas noches, Antonio. Buenas noches. A su lado está André Malví, que es hoy viajero. También Isidro Palacios, redactor jefe de la revista Más Allá y escritor. Emilio Rey, periodista y director de la revista Viajar. Basilio Baltasar, editor y viajero, por supuesto. Y además hoy nos vamos a poner el mundo por Montera con Fernando Sánchez Trago, que hemos logrado traerle al estudio aquí con nosotros. No lo presentamos, ya saben ustedes que es escritor y que además ha sido el moderador de este programa y volverá a serlo dentro de poco tiempo. Eso esperamos. Bueno, vamos a empezar inmediatísimamente con el tema porque tenemos solo una hora y hay que hablar y contar todo sobre lo que sepamos de este hecho. Yo te agradecería, André, que empezases por contarnos un poquito la parte técnica y luego ya todos entramos en el coloquio. Bueno, muy bien. Mira, yo empezaré por una cosa muy material, que es dando agradecimientos a los hermanos Montero de Olot, que me han permitido hacer en poco menos de una tarde los diversos diagramas que están en el programa hoy. Lo cierto es que sea en las orillas del Mediterráneo, que sea en India, que sea en este otro Pirineo que es el Himalaya, que sea en nuestro propio Pirineo, este grande eje este-oeste con valles norte-sur, siempre el camino es muy parecido. El laberinto inicial que plantea el problema al que quiere saber en qué mundo está, en qué universo está, quién es, dónde va, de dónde viene y a qué puede ser que sirva, pues tiene respuestas que no nacen realmente desde dentro. Las respuestas nacen cuando dejas de ser alguien diferente de todo y todos y empiezas a ser árbol, roca, agua, lluvia, nube, montaña. Creo que no existe recorrido interior que no tenga su parangón inmediato en un viaje exterior, en el cual el aprender, el encontrar, el convivir, esos milagros diarios que son el rotar de la tierra, el llegar y el irse de la luz, de la oscuridad, de los animales, el fluir de la vida misma. Sin esto no hay iniciado. Y el iniciado que se limitase a esto tampoco lo sería. En realidad, quien entra, sabiendo que entra, está afuera. Y quien entra pensando que no puede entrar, a lo mejor ya estaba adentro. Me parece muy interesante. Luego te pediremos que nos cuentes tu viaje iniciático. Pero ahora os pido a los demás que también intervengáis contando vuestras experiencias reales en viajes que habéis hecho y las transformaciones que habéis notado. Fernando, empieza que tú eres el más experto, en este caso, en estar delante de la cámara. Y por favor, interrumpiros unos a otros y comentad porque aquí no hay realmente una dirección. Bueno, yo por lo pronto, si me gustaría decir que esto de relatar en público y más por televisión viajes iniciáticos es un poco peligroso. Tú sabes que todas las iniciaciones están selladas por un secreto hermético y que la violación de este secreto puede acarrear espantosas consecuencias para el violador del mismo. De todas maneras, ya que me has llamado para que cuente un viaje iniciático, te voy a contar un viaje iniciático. Pero si me interrumpís, no. Es un viaje que voy a intentar comprimirlo en dos o tres minutos, pero no puede ser interrumpido porque si el viaje iniciático se interrumpe, deja de ser viaje iniciático. Prometemos no interrumpir. Es una secuencia. Bueno, vámonos al año 1962-1963. Yo vivía entonces en Senegal, era lector en la Universidad de Dakar y estaba escribiendo Deocicod metido hasta el cogollo Gargolis y Abides, una historia mágica de España. Yo creo que el eje de todo viaje iniciático es visitar la tierra de los muertos. Verdaderamente, de lo que se trata es de iniciarse un mundo nuevo, convertirse en un hombre nuevo y para ello es fundamental y todos los héroes iniciáticos, ya se llamen Ulises, ya se llame Dante Alighieri, ya se llame Eneas, ya se llame Orfeo, ya sean los peregrinos jacobeos que acudían precisamente buscando el Hades, el lugar donde empezaba el océano de tinieblas, el mundo desconocido, todos estos héroes iniciáticos han tenido que morir, descender a la tierra de los muertos y volver a resucitar, convertidos en un hombre nuevo. La gran parábola, la gran metáfora del viaje iniciático desde este punto de vista es precisamente el cristianismo. Es el viaje de Jesús que resucita a los tres días de entre los muertos. Bueno, yo estaba dándole vueltas en el libro, en Gargolis y Abides, cuando lo estaba escribiendo, a todo este asunto de la muerte como iniciación y llegaron los días de Navidad, yo tenía fiesta en la universidad, tenía un pequeño Land Rover y cogí este Land Rover y me fui a unas playas muy bonitas que hay aproximadamente a 150 kilómetros de Dakar y acampé allí con el Land Rover. Y al lado de estas playas había dos islas, dos islas de conchas, elaboradas espontáneamente por el mar. En una de estas islas había nacido Senghor, que entonces era presidente de la República del Senegal precisamente, y esta isla de conchas estaba unida por una larguísima pasarela de aproximadamente un kilómetro de madera a la tierra firme. Y a su vez esta primera isla estaba unida a una segunda isla más pequeña por otra pasarela también más corta, de unos 200 o 300 metros. La segunda isla también de conchas era un cementerio cristiano, uno de los pocos cementerios cristianos que hay en Senegal y también una de las pocas atracciones turísticas que suelen mencionar los Bedeker cuando hablan de este país. Pasé varios días allí tomando el sol, viendo las gaviotas, pensando, paseando, escribiendo, leyendo, y un buen día, o mejor dicho una buena noche, llegó la noche de reyes. La noche de reyes es una noche mágica en todos los confines de la tierra. No olvidemos que al portal de Belén acudieron los reyes magos y los pastores, es decir, acudió por una parte el pueblo llano y por otra parte estos iniciados que venían de oriente y que realizaban verdaderamente un viaje iniciático acudiendo a esta gruta. Entonces la noche de los reyes magos era también fiesta en esa islita donde había nacido Senghor y donde había una tribu, una tribu negra. Yo decidí visitar aquella noche la tierra de los muertos, era para más inri, noche de plenilunio. Me preparé naturalmente, hice unos ejercicios espirituales que no voy aquí a explicar porque sería muy largo, hice un ritual, una ceremonia, siempre hay que hacerlo antes de empezar un viaje iniciático o no. Y ya medio en estado de trance, vamos a llamarlo así, me adentré por la primera pasarela. Llegué a eso de las 12 de la noche a la primera isla y me encontré que toda la isla era una explosión de júbilo, de tambores, de tantanes, de bailes, de estos de la negritud, en fin, aquello parecía la capital universal de la negritud. Estuve dos o tres horas por allí hablando con toda esta gente que bailaba, bailando con ellos, etc. Y poco a poco, a las dos o las tres de la mañana, la gente se empezó a retirar y se refugió en sus casas. Yo me quedé completamente solo y además extranjero, además rostro pálido, blanco, en aquella isla de Conchas. El objetivo de mi viaje era visitar la Tierra de los Muertos. La Tierra de los Muertos, metafóricamente, era esa segunda isla en la cual estaba el cementerio. Y bueno, primero me dediqué a pasear ya muy impresionado por esta isla vacía donde solamente había perros, todas las personas se habían refugiado en las casas, los perros venían detrás de mí porque olfateaban algo extraño en mí, era un hombre de lejanas tierras, y entonces, acosado por los perros que ladraban y ladraban y aullaban, me acerqué a la orilla, y entonces, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando me di cuenta de que, debido probablemente al plenilunio, se había producido una retirada de la marea tan fuerte que todas las piraguas, había unas piraguas que parecían salidas del pincel de Dalí, unas piraguas alargadas, con unos grandes flotadores de madera al lado, estaban varadas en tierra porque el agua se había retirado. Estaban caídas y apareció toda esa vida densa de las profundidades, de los abismos del mar, parecía aquello un cuento de Lovecraft, estaba todo aquello lleno de burbujas, de pólipos, de animales extraños, de cieno, y yo empecé a adentrarme por este mundo de las profundidades acuáticas que había emergido de repente con un miedo terrible, porque podía encontrar marinas movedizas, oía lejano el mar, en cualquier momento se podía producir un fenómeno repentino de marea y que me volviera el agua, y la verdad es que empecé a tener cada vez más miedo, cada vez más miedo, avancé como 500 metros y ya no conseguí seguir y me volví. Llegué a la primera isla, la atravesé y entonces ya me decidí a poner el pie en la segunda pasarela para alcanzar la tierra de los muertos. Y allí ya empezaron mis terrores. No olvidemos que, como muy bien explica Carlos Castaneda en el primer volumen, en fin, de esa saga dedicada a sus enseñanzas con el brujo Jack y Don Juan, el hombre de conocimiento, el hombre que quiere iniciarse, se encuentra con cuatro enemigos en su camino. El primer enemigo, dice Carlos Castaneda, es el miedo, el segundo es la lucidez, el tercero es el poder y el cuarto es la vejez. Yo me topé con el primer enemigo, naturalmente, con el miedo. Me empezó a entrar un terror, pero un terror casi infantil, un terror pánico a los muertos, a los fantasmas, a los zombies, y empecé a avanzar peristálticamente con un trabajo terrible, con grandes sudores, grandes agobios, por esta segunda pasarela, y tardé como dos o tres horas en recorrer los 500 metros, de vez en cuando me detenía, encendía un cigarrillo, lo tiraba, me invocaba a las alturas, cobraba ánimos, y al final de la pasarela, llegué al final, y al final había tres o cuatro escalones descendentes y una pequeña plataforma de cemento, y ya después empezaban las conchas, la tierra, el suelo de conchas. Bajé los escalones, cada vez con más miedo, puse los dos pies en la plataforma de cemento, y conmigo mismo adquirí el compromiso de que bastaba con que yo colocara la planta de uno solo de mis pies encima de las conchas para poder decir que había estado en la tierra de los muertos, que había estado a la altura del desafío. Bueno, no lo conseguí hacer. Estuve, no sé, tres o cuatro minutos, tres o cuatro minutos que a mí se me antojaron, tres o cuatro milenios, a la pata coja, con un pie apoyado en la plataforma de cemento, y con el otro pie rozando casi las conchas, pero no logré apoyar ese pie, y al cabo de esos minutos, cabiz bajo, volví grupas, derrotado, no había entrado en la tierra de los muertos, no me había iniciado, me había vencido el primer enemigo del hombre de conocimiento, que es el miedo, y naturalmente los seres de ultratumba, el macrocosmos, se vengó de mí. Yo regresé más corrido que una mona a mi Land Rover, me metí allí arrebujadito al lado de mi compañera de viaje, que estaba dormida, que no me había seguido en la aventura, y entonces a partir de ahí empecé a tener unos sueños y unas sensaciones extrañísimas. Tuve una especie de viaje iniciático sexual, de carácter, digamos, onanista, pero no gozoso, sino profundamente doloroso, y yo notaba algo así como enormes cangrejos, que con sus pinzas estrujaban y machacaban mis partes sexuales. Y había cierto erotismo en ello, pero cierto erotismo doloroso. Y bueno, más o menos, al cabo de dos o tres horas en esta situación, me dormí, y un par de meses después, ojeando por casualidad una colección de artículos de Jung, cosa que me llamó mucho la atención, descubrí que Jung decía que el cangrejo era el símbolo de la sexualidad preuterina. Total, que no llegue a la tierra de los muertos, pero parece ser que me remonté a algún tipo de erotismo preuterino que tampoco está mal. Bueno, yo quería interrumpir, o bueno, no interrumpir, porque has dicho antes y te respetaba el factor de la palabra y de la no interrupción. Quería plantear un poco el problema de lo que estamos hablando aquí, es decir, ¿por qué la iniciación? Parece que la iniciación ha sido transmitida, el viaje iniciático forma parte de todo ese mundo, ha sido transmitida por toda una serie de civilizaciones amantes de la aventura. Y en realidad, a mí me gustaría plantear un poco el por qué realmente el mundo antiguo ha considerado fundamental el tema de la iniciación. Y lo ha considerado fundamental, a diferencia de lo que el hombre moderno considera en este momento, desde el punto de vista en que el mundo tradicional ha partido de la base de que el hombre nacía inacabado, y que sólo en virtud de un segundo nacimiento se completaba. Un segundo nacimiento que tenía una virtualidad fundamentalmente espiritual. Es decir, en ese sentido, el segundo nacimiento tenía una dimensión religiosa metafísica muy profunda. En ese sentido, por lo tanto, el tránsito, digamos, el viaje iniciático, era un tránsito que existe en nuestra época, pero a diferencia del mundo tradicional, nuestra época también concibe la vida humana como un tránsito. Sin embargo, en nuestra época, ese tránsito no tendría una dimensión metafísica, no tendría una dimensión de alcanzar un más allá, de encontrar la raíz sobrenatural de las cosas y de la vida del hombre, mientras que, en ese sentido, el mundo tradicional encarrilaría, digamos, el concepto de la iniciación por este camino. El hombre nace natural, nace como ser biológico, necesita de abrirse al mundo del espíritu, por tanto, necesita de completarse, y de ahí, su segundo nacimiento. Que, de alguna forma, pues bueno, estamos hablando un poco de este aspecto aquí esta noche, ¿no? Y Emilio, sí. André Malví ha dicho en su introducción algo que, algo muy hermoso y muy profundo, que se complementa muy bien con lo que tú, Fernando, has ido diciendo. A mí me ha impresionado mucho tu frase de buscar el viaje iniciático, perdón, el yo más íntimo. Yo pienso que no importa a dónde se vaya, sino que vayas tú, como decía Séneca. Y, sobre todo, el viaje no importa la parte que sea, pero que todo viaje exterior se transforme en un viaje iniciático. Y yo pienso en esa misma línea que tú indicabas, Sibila, al principio, porque además hay que felicitarte por la actualidad del tema. En un libro que acaba de salir, está en todas las librerías, se llama Sol y Sombra, del reciente, del premio pasado, Espejo de España, que hablaba de Buñuel y las relaciones con Dalí, habla precisamente de que tenemos que hacer, todos teníamos que hacer el viaje iniciático. Yo creo que todo viaje tendría que ser, no solamente una sensación de ver lugares, de ver sitios, sino de morir de algún modo nosotros mismos para buscar ese yo más íntimo de transformarnos. Porque yo pienso que, cual que tú lo has dicho, el yo más íntimo, André, cualquier parte, aunque sea pequeña, aunque sea un lugar que tengamos cercano, siempre yo creo que todo viaje iniciático debía de ser un viaje de estreno, de ese estreno, de esa persona interna. Tú, quizá, André, podrías ampliarnos. Sí, mira, te diré una cosa, es que, primero, creo que cuando alguien llega al yo más íntimo, como dices, en realidad llega a los dos, en los otros, a los demás, quien llega a la verdad y no llega a los otros, no ha llegado a ningún sitio. El secreto del viaje iniciático es que es una especie de labirinto, en el cual, como bien se sabe, para no perderse, hay que siempre girar en la misma dirección. Y que al final, el que encuentras, no eres tú, es el otro. No un otro en concreto, sino cualquier otro. En realidad, el viaje iniciático, fundamentalmente, es el encuentro con el diferente. No se puede tener iluminación, no se puede tener la conciencia clara de la armonía entre todo lo que existe, sin primero enfrentarse con el diferente. El encuentro con el diferente y la necesidad de que el diferente tenga todas sus caras, al igual que tenemos cada uno de nosotros, que soñar todas las caras que podríamos tener. Yo soy capaz de soñar que soy tú, o tú, o tú, o ella. Pero no lo soy. La iniciación es lo que permite, una vez hecho todo el recorrido, de poder ser cualquier otro que esté enfrente, conocido o desconocido, sin tener que tener pelea, para poder tener contacto. En realidad, el viaje iniciático es la materialización de algo increíble, que somos, cada uno de nosotros, el universo en su totalidad. Y que todo lo que hacemos tiene que ver con el universo en su totalidad. Y que todo lo que pasa en el universo tiene que ver con nosotros, en nuestra reducida función egoísta, ridícula, mediocre y meprisable de tener un documento nacional de identidad. Bueno, pensando un poco con las personas que nos están viendo, perdona un segundo, te interrumpo nada más, con lo de Fernando. En lo de Fernando, que me he quedado con la duda, es decir, Fernando tuvo ahí su viaje iniciático, es decir, un viaje iniciático tiene que ser también una ruptura. Sí, yo no me he querido meter con él por un motivo muy sencillo. A mí me ha emocionado. El primer libro que yo escribí, que se llama Alec Foll, fue presentado con un texto leído por el príncipe Momar Betisal, que vino a leer un texto escrito por Leopold Sedar Senghor, del cual acaba de hablar. Yo he vivido muchísimo tiempo en África, mis raíces íntimas están en África, yo me siento hermano a poder ser marido, porque me encantaría realmente serlo, de la pequeña Lucy, de las laderas del río Homo, que probablemente es el inicio mismo de la humanidad. Pienso que Fernando ha tenido la inmensa suerte de poder rodear el plato sin tener que comer lo servido. Yo ya anuncié desde el principio mi intención de guardarme alguna carta en la boca manta. Sí, no tengo que entrar ahí, porque él y yo tenemos en común unos secretos que no le diré y él no me dirá. Hemos vivido bastante, ambos, en zonas ecuatoriales y también en desiertos. ¿Cómo vas a ver que el importante, si es importante, no tiene palabras? Así que hay ciertos momentos en los cuales el silencio tiene que hablar en vez que la boca a vosotros. De todos modos, André, aquí lo que estamos intentando es aclarar un poco a la gente cómo es este tema y de qué va el tema. O sea, que haces un esfuerzo para verbalizar lo inefable. Pujo dos minutos y después dejo. Pienso que como una madre tiene su ño que se cae, lo coge, le da un beso donde le duele, sopla, le canta una cantinela, se pone a respirar con él, se desabrocha, saca a lo mejor la teta o lo que sea, busca el contacto íntimo, olvida un poco que es un ser por su cuenta y que el que sufre es otro ser. Intenta abrir puentes que hacen que sea un ser diferente más que la suma de los dos y diferente también de la suma de lo que cada uno de los componentes podrían ser. Pues está ya recorriendo casi perfectamente todo lo que la iniciación permite, anuncia y necesita. Y con última cosa diré que la iniciación es inevitable. Naturalmente es inevitable. Lo que pasa es que hablamos de una iniciación, me permitís un pequeño inciso. Mi maestro decía que iniciados estábamos todos, los que no estábamos eran acabaditos. Digamos que los caminos iniciáticos ya sabemos que todos, la vida es una iniciación, pero estamos hablando de los que se adelantan a la vida natural. Y entonces que hacen unos recorridos internos y externos, digamos de alguna manera, que les aportan no solamente nuevos conocimientos, sino una nueva forma de ser, una nueva, no sé, la piedra blanca con el nuevo nombre que está en el apocalipsis, ¿no? Un nombre nuevo. Sí, Vila, yo... ¿Has terminado o no? Sí, he terminado, pero además creo que quería hablar escotado y Basile Baltasar no ha dicho nada y quiero que hablen de sus respectivos miedos. ¿Qué hablen Basile Baltasar? A lo mejor no los ha entendido. A lo mejor porque nos lo cuenten. Antonio, he estado antes. ¿Tú querías decir algo? Sí, pero es un señal. No, pero era en un momento previo. Era en un momento previo. Recógelo otra vez y tráelo otra vez adelante. Creo que André habló de que al alcanzar la verdad de sí mismo, uno en realidad se sitúa inmediatamente en el terreno de lo que llama el otro. Creo que la diferencia entre uno y otro se basa justamente en la falta de interés por la verdad. En el momento en que el interés por la verdad se hace avasallador, omnipotente, hegemónico, uno estalla en el lugar del otro. El viaje iniciático para mí es básicamente el viaje de la pequeña muerte. De anticipar aquello que da gravedad, seriedad a nuestros actos. Porque imagínate que viviésemos una infinidad de tiempo. Pues podríamos hacer toda suerte de tontería si no existiría la palabra tontería. La palabra tontería proviene probablemente del movimiento entrópico de lo real que hace que, bueno, seamos limitados en general. Pensé lo más oportuno que podemos hacer aquí es que cada cual cuente algo parecido a una iniciación propia. Exactamente. Fernando ha contado con un cierto lujo de detalles circunstanciales una experiencia. Yo he tenido varias experiencias, no sé, desde que me dijiste que este era el tema me debato, me debato angustiosamente en cuanto a cuál sería la oportuna, en cuanto a cuál sería la menos privada. Pienso que es la de este anillo. Este anillo lo llevaba mi madre, es lo único que recuerdo de mi madre. Cuando ella murió, yo estaba en Ibiza en un bar y apareció un pequeño indio, indio hindú, y dijo, no por dinero para mi promoción, señor, ¿qué le grabo? Y yo le dije délivré, que en francés significa liberado, abierto a lo que acontezca. Y él dijo, I don't speak French, sir, no hablo francés, señor. Y yo dije, bueno, pues ponga released. Y puso ahí con un burilito released, y con un cierto matiz entre cursi y hortera añadió un pequeño corazón con una flecha que lo atravesaba. Pasaron los tiempos y estábamos en una casa ibizenca, en una habitación ibizenca, encalada, alicatada, como son las habitaciones ibizencas. Y de repente vimos el mar por la ventana como un trocito de azul y luego lo de arriba era el cielo. Bajamos buscándolo al llegar a la playa no se sabe cómo la arena se convirtió en una alfombra persa, una alfombra persa móvil y llena de objetos. Yo me di cuenta que irrumpía lo extraordinario en nuestras vidas. entonces ella se arrodilló delante de mí y me dijo ¿qué llevas en la mano? Y yo me quité esto. Pero entonces la miré otra vez y aunque en Ibiza en aquella época no iba la gente vestida en la playa la vi cubierta con un velo negro. Miré hacia la izquierda donde ella indicaba y vi un gran tronco de árbol cubierto de sal reblanquecido que me pareció la cruz saqué rápidamente mis conclusiones entre aquella mujer con el velo negro y la cruz que yacía en la orilla y salí corriendo. Salí corriendo atravesé el final de la cala y poco antes de atravesar el final de la cala encontré un pescador manco con un anzuelo. Me asusté sobremanera ya iba asustado sobremanera corrí todavía más llegué a la otra playa más amplia que había y entonces cambiaron todos los ánimos la arena volvió a ser arena lisa y llana oí las voces de la persona que estaba conmigo chillando Antonio Antonio ¿qué pasa? Entré en mi coche dejé que la otra persona entrase en mi coche parece que ascendimos sin necesidad el motor de explosión hasta la vieja casa de donde estábamos miré mi mano y vi que quedaba una huella blanca dije ¿cómo es posible? ¿dónde está mi anillo? lo único que tengo de mi madre y añadí la tierra y ella dijo no sé yo te lo di volvimos a la playa recorrimos la playa no encontramos nada pasaron 20 días aquella persona que había estado conmigo fue a las 8 de la mañana a un bar de Ibiza y vio una mano que se posaba en la mesa en esa mano que se posaba en la mesa estaba este anillo y ella dijo este anillo es de Antonio y la otra dijo no es de Antonio yo me separé de mi marido aquella noche decidí separarme de mi marido y me fui con mi amante y allí pasamos la noche en aquella cala y nos salió el sol y cuando yo bailaba la salida del sol entonces entró en un dedo de mi pie y además prueba de que es mío es que dice liberada era una mujer francesa curioso oye si te dejo pero Basilio todavía no si es un segundo os he dejado a todos porque estáis todos hablando de experiencias probes esperad un momento perdón un momento es medio minuto en terminar medio minuto en terminar que conclusión saque yo de esto que yo había sido un farsante que yo nunca había perdido mi anillo permítese es muy rápido hace de esto unos pocos años me encontré una tarde en Bézalú provincia de Gerona en la calle con un coche parado y dentro del coche un niño de dos años se llamaba Jofre era hijo de Lourdes y Jordi estaba muriéndose tenía el corazón latiendo a más de 500 estaba realmente al final con fibrilación y me habían llamado yo sabe por qué fui ahí y me impresionó tanto este niño que empezaba y yo que al final podría acabar que hice un especial pacto diciendo Dios por favor mira vamos a equilibrar él pesa 12 kilos yo peso 100 vamos a intentar juntar le puse la mano encima le bajo las pulsaciones se puso normal yo empecé a pegar saltos murió el niño murió muy poco tiempo después lo impresionante es que el padre la madre los amigos que tenían alrededor desde este momento han cambiado de vida yo creo que tenemos que ser muy humildes y dejar también sitio a esas almas pequeñas demasiado luminosas que llegan y que no pueden vivir toda la vida en el aspecto histórico pero que si sirven para que de golpe nos demos cuenta que somos los tontos que cogemos una cucharada de mermelada y la vamos extendiendo muy poco a poco sobre muchas rebanadas y yo pienso de que si hay una conclusión y me callaré después que habría que hacer con todo lo que se ha dicho y se dirá sería que por favor humildad porque sin humildad no hay iniciación la iniciación es la tierra en la cual pisas la lluvia que te cae encima el sol que se levanta el frío el calor el hambre el amor pero eso es cierto pero el caso déjate hablar a Basile porque yo quiero saber yo soy muy prudente cogiendo la palabra pero cuando me la dan no la suelto bueno te perseguiré a ti entonces hombre yo la verdad es que soy bastante escéptico respecto al tema del programa porque escucho vuestras intervenciones con pasión con pasión de lector y voy a explicar pues ya desde pequeños pues empezamos a rendir un culto y una admiración extraordinaria hacia ese gran género de la literatura que es el género de viajes y entonces bueno pues uno lee y uno se educa en las formaciones del mundo en las dimensiones del mundo y quizá ahora yo quisiera hacer una rápida selección de tres volúmenes el de los viajes de Gulliver el viaje de Jonathan Swift el viaje a los imperios del sol y de la luna de Cirano de Bergerac y un tercer libro podría haber más por ejemplo el viaje al centro de la tierra de Julio Verne pero el tercero yo citaría especialmente el de Kipling el hombre que pudo reinar son tres libros son tres viajes pero lo verdaderamente sorprendente y la razón por la cual yo no puedo contar ni siquiera mentira cerca de ningún viaje iniciático es que uno sale de casa Basilio me permites una puntualización pedante el cuento de Kipling no se llama así lo que se llama así es la película basada en el cuento de Kipling el cuento de Kipling se llama la más hermosa historia jamás contada y además su fundamento es reconocimiento masónico pero dejar de hablar por Dios no tan bien fácil es que como podéis ver la humildad será buena para la iniciación pero no para los debates televisivos es que bueno estaría que el cine se comiera la literatura es un fallo mío que además es interesante pero de todas maneras viene a cuento de lo mismo porque esa relación entre cine y literatura que algunos pues denuncian con un aparente rigor yo quizás no sería tan riguroso en eso pero bueno no importa efectivamente la novela es de Kipling que la historia es la misma y la película de Gibbs que tampoco es manco no la he visto no sé cuál es maravillosa pero el hombre que pudo ser rey decía así bueno estos tres libros exacto entonces uno si soy humilde me vais a cortar todo el rato bueno entonces uno lee estos tres libros y sale de casa verdad a conocer el mundo a conocer el viaje y quizás probablemente hipotéticamente a esa iniciación sobre la que ha estado leyendo tanto pero uno no se encuentra absolutamente nada uno no encuentra el país de los liriputienses ni ninguna de las grandes regiones que describe Jonathan Swift y uno empieza a decepcionarse uno tampoco encuentra el demonio de Sócrates verdad que se encuentra nuestro gran espadachín a lo mejor es que lo buscas donde no está pero es que espera oye si me interrumpí me voy no estamos ya lo mando hombre no este es un diálogo este es un diálogo y aquí hay una relativa libertad yo creo yo creo que en el apartado de exposición de premisas venga exposición de premisas sigue sigue entonces uno no encuentra nada entonces luego uno lentamente empieza a sospechar que el mundo no sistematiza su escenografía con la misma capacidad arquitectónica con la que lo hace un escritor por ejemplo con la misma capacidad con la que Fernando y Antonio nos han contado sus propios viajes iniciáticos entonces sospechando esto uno empieza a retraerse y a proponer el viaje más que como la ejecución de un tratado o de una guía simplemente como el ejercicio de la suspensión del entendimiento el ejercicio de la suspensión absoluta del entendimiento buscando simplemente el abandono esto es una técnica que yo recomendaría es bastante ingrata en la medida en que no permite narratizar la experiencia pero quizás nos permitiría descubrir algo que está implícito en el cuento y en la novela veo tu mano es una indicación para que hago paréntesis si vos te paras me tiro simplemente que quiero hablar después de tu palabra y quien reparte la vosotros podéis interrumpiros relativamente entonces yo pues simplemente no puedo contar ningún viaje iniciático simplemente porque no he tenido ningún viaje iniciático no he visto absolutamente nada en el mundo que me permita sospechar que tal cosa existe pero he leído libros y lo que puedo hablar es de los libros que he leído bueno perdona pero es que creo que hay un factor importante que se está dejando por alto y es que se está identificando viaje iniciático con viaje físico con el viaje de la aventura del montañero que se va al pico al Everest o va a la Concagua o va al Himalaya o cualquier otro que va al Oriente o al Oriente no forzosamente y la experiencia que he contado Antonio y la que he contado yo eran grandes viajes es que corremos el riesgo y corremos el riesgo de identificar viaje físico con viaje iniciático entonces yo quiero plantearos por ejemplo aquí ¿qué hace un monje que habla también de viaje de salida del mundo de búsqueda del paraíso y sin embargo vive una vida sedentaria en una celda en la que se recluye en el secreto y dice voy a meditar sobre la muerte sobre mi propia muerte para renacer aún más allá Isidro pero es que precisamente ese secreto esa soledad ese ayuno esa mortificación forman parte del viaje iniciático son las pruebas que forman parte del viaje iniciático por eso yo quería aclarar que no confundamos en ese sentido viaje físico es decir que el viaje iniciático no necesariamente tiene que ser un viaje físico puede haber otro tipo de viaje que no es físico y cuando Basilio dice que él no ha emprendido ningún viaje iniciático yo creo que está olvidando algo fundamental y que lo ha señalado también André Malví el viaje iniciático por definición es el viaje de la vida que concluye precisamente en ese rito de paso que es la muerte y tú has iniciado como cada hijo de vecino el viaje de la vida y te has enfrentado al calor y más fuerte que ese y el viaje de la parte de la vida que es la cultura a la cual se dedica André por favor André si me permitís una cosa creo que él está empezando un viaje iniciático hoy esto es una estación de viaje iniciático puto y aparte y yo además te diría no tengas miedo pienso que pienso que es muy peligroso limitarse en la lectura de las cosas antes que vivirlas está muy bien de que la masturbación existe pero no permite ligarse a las señoras con las cuales se piensa a nivel más rudimental a niveles un poco más subidos es evidente que el pensar que uno ignora no da derecho a seguir siendo tonto y un poco más alto aún quiere decir que hay que empezar a ser humilde y a hacer con lo que se tiene o sea los pies lo primero que se sabe hacer que es caminar tontamente empezando por el Mediterráneo yendo hacia el Atlántico como lo hizo mi hijo Maturá ¿no? que a los 14 años se pegó los 800 kilómetros a pie con la mochila a cuestas pues se ha encontrado con los sitios claves en los cuales de repente el hombre cuenta poco porque el mundo este mundo precioso este planeta azul en el cual estamos nos dice cosas que no hay palabras para contar bueno hay unos puntos déjame acá hay unos puntos claves en los cuales el espíritu se despierta hay sitios privilegiados en los cuales sopla el espíritu si no te mueves para buscarlos no me creo que en una cuarta planta de una calle de Madrid Barcelona París o Toulouse va a soplar así porque te da la gana yo creo que hay que dejar hay que dejar hay que dejar sitio y tiempo a lo que permite la iniciación André André espera un momentito tú has traído unos diagramas que yo te he pedido fantásticos donde está un árbol de los sefirots judíos y un señor sentado en la postura del loto con todos sus chacras puestos ahí sus vórtices energéticos y con una vertical ahí que es el camino de Kundalini no vamos a extendernos sobre esto porque sería complicado ¿tú crees que los cabalistas medievales los que estuvieron en Gerona necesitaban ir de aquí para allá para cambiar para subir de chacra en chacra o para hacer un viaje iniciático cuando abres el ojo interior ves el universo entero no hace falta moverte porque lo ves todo pero mientras no lo ves mejor que te muevas no es bueno sentarse en una gruta no se puede alcanzar ese estado es que esto me tiene una cosa al final basta pegar una torta a un guardia civil y acabar en carabanchel esto no es ninguna iniciación y si bastaba ponerme en cuquillas para tener la iniciación pues lo siento todas las ranas serían Buda pero André ¿cómo es esto de ver todo? ¿de verdad esto de ver todo? no realmente yo creo una cosa no está arreglado ninguna cosa en este universo los sentidos hasta ahora son solo la expresión de una relación entre el límite exterior de un cuerpo mal asumido con lo que lo rodea ya es una traducción de la realidad la realidad no es lo que captamos la realidad es lo que hay a pesar que lo captemos lo comprendemos o no bien la iniciación y el viaje iniciático es a través del viaje dentro del cuerpo limitado dentro del cuerpo extendido que es el planeta dentro del cuerpo mayor que es la inteligencia la mente el mundo conceptual lo que permite ya que no haya diferencias entre el objeto al cual se atiende la mente el espíritu el ente espiritual que todos llevamos dentro y la manera de acercarse a él yo creo que la iniciación es el arte de dejar y olvidar las palabras las palabras encierran las cosas en un sitio en la historia en el tiempo y en la cultura yo creo que la existencia y la experiencia está afuera de todo la iniciación abre sobre un mundo sin palabras y por esto precisamente es tan difícil hablar de ella te voy a preguntar una cosa ¿por qué sin palabras? puede ser sin palabras con palabras es que la iniciación digamos el mundo este superior y perdona que intervenga directamente a mi me parece que no renuncia a nada no lo que quiero decir es que quiero decirte que no lo que quiero decir es que si tú vas a comer un wimpy en el aeropuerto de Barcelona o en New York o en Los Ángeles o en los estados del maíz en Estados Unidos vas a comer cosas diferentes con la misma palabra cuídate de las palabras porque recubren cosas que son diferentes entre sí el arte de tener respeto a la diferencia es lo que permite la conciencia lo que permite la existencia y lo que permite al ser al yo de no estar limitado en realidad se trata de petar los bordes del acuario si y di Fernando no yo creo André que estás desviando un poco el programa yo siempre no se trata como ha señalado ya Sibila no se trata tanto de abandonar o no abandonar las palabras también hay que abandonar las palabras y muchas cosas más pero yo fundamentalmente creo que de lo que se trata lo que hay que abandonar es la noción del espacio y la noción del tiempo la vivencia del espacio y la vivencia del tiempo tú me parece que fue en el primer programa del Sol de Media Noche dijiste una cosa muy importante hablaste de la iniciación vertical no horizontal del chamán a propósito de cuando el chamán se colocaba en conexión armónica con el espíritu de los bisontes y pactaba las piezas que podían ser cazadas o no cazadas ese año con el señor de los animales el viaje iniciático es esto es pasar de la postura horizontal a la postura vertical que es la que nos va a permitir ascender del microcosmos al macrocosmos pero yo creo que deberíamos ser un poco didácticos porque probablemente las personas que nos están escuchando siguen desplazándonos que es un viaje iniciático un viaje iniciático es algo que tiene una serie de condiciones una serie de puntos comunes pero tiene dos condiciones una horizontal y otra vertical no solo vertical pero para pasar de lo horizontal a lo vertical tienes que perder la noción del espacio y el tiempo y para perder la noción del espacio y el tiempo te tienes que someter a una serie de pruebas iniciáticas yo creo que podríamos contar no experiencias yo quiero comentar lo que dije la primera vez y lo que menciono ahora la experiencia a la cual me refiero es una experiencia en la cual cuando lo haces empieza a ser todos los que conoces te das cuenta de repente que podría ser cualquier persona cualquier roca árbol cualquier cosa de estas cosas de las cuales realmente no tienes que huir pero con estas no puedes encontrar nada la verticalidad es parar y encontrar una dirección y no un recorrido la dialéctica de direcciones o ejes y recorridos se encuentra en Inolarby se encuentra en los viajes de Mahoma y la talcadri y la talmiraz pero es que no es solo eso no es perdóname André no es solo eso hablamos por una parte como si hubiese solamente la palabra y el silencio entre la palabra y el silencio el poderoso trabajo la paciencia de lo negativo descubrió el concepto el concepto admite muchas palabras pero al fin y al cabo no se modifica en sí yo creo que por una parte está la persona singular soberana persona singular soberana y por otra parte la inmensa magnitud de lo real no hay contradicción entre la persona singular soberana y la inmensa magnitud de lo real el viaje iniciático es ese punto donde se conectan una cosa y la otra por eso mismo lo de vertical horizontal lo de palabra silencio las habituales oposiciones cesan una persona puede resolver como en el viaje que yo contaba que es nada más que un farsante y no con eso cambia su concepto del universo naturalmente porque el viaje iniciático fundamentalmente consiste en abandonar el mundo de la dualidad por supuesto toda oposición desaparece claro pero no toda oposición la oposición que hay entre por ejemplo el votante y la persona singular soberana que es una oposición infinita es como la que puede haber entre el el zenith y el nadir porque tiene muy poco que ver la persona singular soberana con el votante o la diferencia entre el dios digno de su nombre y el tiranuelo que pide dogmas que es la misma oposición que entre el nadir y el zenith pero por dios no hay punto de ser un dios que no tenga zenith y nadir pero hay una cosa que me molesta es que realmente a mi me gustaría de que el testigo de la geografía del país en el cual hablamos hoy España tú nos contase porque eres demasiado silencioso igual que no es que no soy silencioso es que estamos con admiración escuchando la disertación cállate académica 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 hazme un favor un coñazo no es cierto no es cierto esos televidentes que nos están viendo repartidos por toda España y yo cuando me indicaron el tema de este programa había leído libros nunca me había preocupado si en mi vida personal no es ninguna petulancia había tenido ese viaje iniciático del cual estamos hablando aquí y yo creo que muchísimas personas que nos están viendo y nos están escuchando posiblemente ellos tampoco habían pensado en ningún momento si habían tenido un viaje iniciático y la síntesis sería que un viaje iniciático es una transformación y entonces vamos a la esencia del viaje y respondo en tu pregunta hay determinados sitios que transforman que cambian que modifican y yo creo que el mensaje quitando esas palabras grandilocuentes el mensaje o el testigo que les pasamos a las personas que nos están viendo y escuchando es que el viaje lo enriquecieran de algún modo que el viaje no fuera simplemente el traslado de un sitio a otro que la palabra turismo la desterráramos y que el viaje lo enriqueciéramos de un modo de lo que decía al principio transformarse personalmente enriquecerse buscar ese yo que tú has querido que es un yo en nosotros es un yo abierto porque es que entonces llegamos a la esencia del viaje pero lo que tú estás perdiendo Emilio y haces muy bien déjame un momento solo Andrés el turismo es una peregrinación el peregrino busca un lugar de poder busca un lugar iniciático pero ojo la iniciación en realidad no está en el lugar de poder la iniciación está como señala Cavafis en su célebre poema Ítaca está en el camino en lo que se recorre en el recorrido es el camino jacobeo lo que convierte esa experiencia en algo iniciático en el caminar si no se camina no hay iniciación hay que alcanzar esa meta hay que alcanzar ese ómfano hay que alcanzar ese lugar de poder tenemos que tener la mediación tenemos que tener en cuenta que desde donde nos viene a nosotros esta palabra iniciación la iniciación como tal palabra y como tal concepto y como tal práctica no existe en nuestro tiempo sin embargo es una palabra que nos viene del mundo tradicional perdona existe en nuestro tiempo en el mundo moderno lo que existe es una contra iniciación no hay iniciación pero no excluyes que haya iniciaciones digamos para buscar un poco el fondo de la cuestión la iniciación fundamentalmente está en relación con la condición humana es decir el mundo tradicional consideraba al hombre como inacabado en tanto en cuanto no se iniciara y se iniciaba el hombre adquiriendo la condición humana en cuanto se abría al acceso de una vida religiosa profunda en el sentido vital y en el sentido doctrina déjame que te interrumpa que hago muy mal perdona perdona un momento déjame que te interrumpa nosotros muchas cosas referentes a este terreno no entiendo muy bien por qué las llamamos religiosas porque la verdad es que yo después del tiempo lo considero es todo menos religioso hablamos del espíritu hablamos del espíritu hablamos del espíritu pero religioso lo religioso se refiere a lo que los griegos llamaban sacro y eterno claro hay algo sacro y eterno permanente en la vida el que lo olvide hay de él y voy a decir otra cosa además si me parece fantástico pero quien perde la vida y voy a decir otra cosa porque habla de comentario porque hace comentarios además es una experiencia unitiva la de la iniciación pero no religiosa une lo que estaba diabólicamente separado pero no religiar en ese sentido es religioso no fortosamente religioso Fernando porque un tantricano es religioso hombre yo creo que sí no no puedes decir que lo sea exactamente eso que llamas tu religión o no religión el concepto religión nosotros cuando hablamos tenemos que hablar de lo que se considera aquí en este país nuestro concepto de religión no es cuestión de las palabras en este sentido yo voy a terminar por la sexta vez pido palabra yo voy a terminar las dos manos entonces porque he dicho que el mundo moderno en este sentido vive también el tránsito es decir el aspecto como decía Mirce Eliade el mito se ha hundido pero queda la cáscara en ese sentido también en el mundo moderno el tránsito la idea del tránsito el pasar de por ejemplo el paso de la pubertad a la edad adulta como existía en el mundo tradicional el coño habla de una guinea sentado en Oxford perdona entonces el tránsito existe pero el tránsito en el mundo tradicional conducía al hombre a una realización interior muy profunda y espiritual y le abría un mundo total y se integraba en esa totalidad mientras que el tránsito en nuestra época no conduce al hombre a esa vida espiritual sino que le aparta de ella y le solidifica interior y exteriormente por eso esto se transforma en una contra iniciación de ahí se deduce que la iniciación está fundamentalmente relacionada primero con la condición humana el hombre nace inacabado y se completa se completa en la medida en que accede al mundo del espíritu y entonces deducimos la iniciación tiene que ver con ese acceso que nosotros realizamos en nosotros mismos en ese otro al que nacemos al mundo espiritual venga André André el nenufar nace buscando el fondo para tener fango y si no no tiene flor esto para las referencias bueno bien vale y que quiere decir una cosa Fernando el motivo uno de los motivos principales por los cuales me he hecho ibérico no español porque no llegó a aclararme con la diferenciación ibérico 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 ha sido tu libro ha sido tu persona ha sido tu sueño intenso de una iniciación de esta península de la Europa y que escribiste lejano en sitios apartados de ella te acuerdas te conté que nos conocimos en Angkor Wat no te acordabas tengo la dedicatoria tuya en el primer tomo de los cuatro libros de Hiperion te acuerdas bien yo creo que realmente hay un inmenso pecado que es el de poner condicionantes casi imposibles para que alguien tenga la iniciación yo creo que la iniciación es tanto el hombre que empieza a hacer una pared y la hace bien un hombre que coge una tabla y la corta bien un hombre que coge una tabla y la usa bien por lo pronto la iniciación requiere voluntad de iniciar puedo acabar no estoy hablando de los compañones estoy hablando de la famasonería estoy hablando de la conciencia de lo que se hace acompañada de la conciencia de con quien se hace y del por qué yo creo que el iniciado que nos deja paso a los que no saben no es ningún iniciado creo que el iniciado está a la disposición de los que no saben siempre y cuando estas personas quieran iniciarse y estén decididas a dar ese paso y antes de dar ese paso el iniciado el maestro avisa al futuro discípulo de que si emprende ese camino y no llega hasta el final es derrotado por cualquiera de estos enemigos del conocimiento se queda convertido en esclavo del templo para el resto de sus días y solo en futuras reencarnaciones el que sirve el que sirve a los que no saben es el que sabe el iniciado está al servicio nunca manda nunca tiene un derecho nunca puede ejecutar ningún mandado sobre nadie si alguien está iniciado se tiene algo más que no el contrario si no es eso Andrés está queriendo hablar de la iniciación democrática claro en que has ponido la palabra de la democracia Andrés no puedes eso es una contradicción si no me dejáis hablar me enfadaré muchísimo eso es una contradicción de verdad que me voy a enfadar muchísimo me voy a poner rabiosa me voy a poner rabiosa Andrés en las antiguas iniciaciones a palo limpio iban los discípulos maestros que han habido que de un barazo se han cargado a un señor y no por eso dejaban de ser maestros que luego tú estés de acuerdo o no o que creas que ese no es el sistema pero los ha habido no voy por ahí yo digo que estamos en 1990 me parece bien pero no ha desvalorizado escuite ni el sacrificio ni el esfuerzo ni el enfrentamiento con todos los piedos el hecho de que vamos a morir obliga a todos a iniciarse lo que pasa es que unos se inician a una cosa llamada por otros psicosis a otra cosa llamada por otros neurosis y a otra cosa llamada por otros cumplimiento la iniciación es inevitable todo el mundo se inicia todo el mundo sin excepción pero la mayor parte de la gente como tú has señalado solo en el momento de la muerte se inicia y en cambio algunos otros seres que intentan iniciarse antes porque antes la muerte porque antes han hecho frente a la muerte naturalmente nada más que por eso porque en vez de ir al médico se han quedado en su casa pensando en la muerte Fernando había empezado un tema que luego le hemos interrumpido ¿cuál es? o sea para la gente el punto de partida de la iniciación ¿cuál es? y también la otra pregunta es ¿está reservada solo a unos pocos a todo el mundo? está reservada a muy pocas personas a muy pocas personas yo antes he mencionado los reyes magos y los pastores es decir el pueblo llano que acudió al portal de Belén y los iniciados que acudieron al portal de Belén yo creo que no todo el mundo puede ni quiere ni debe iniciarse hay un libro fantástico que probablemente conocéis todos los grandes iniciados de Eduard Shigey donde recrea de una forma un poco falsa fantasiosa como Ivans recreó el palacio de Gnosis en Creta pero bueno puede servirnos para ejemplarizar Shigey cuenta en este libro cómo se producía la iniciación en los templos del antiguo Egipto que al fin y al cabo es la iniciación más antigua que conocemos a no ser que nos remontemos a la Atlántida bien en los templos del antiguo Egipto cuando una persona quería iniciarse ya tenemos aquí la primera condición del viaje iniciático la voluntad de querer iniciarse la voluntad de querer adentrarse recorrer ese laberinto enfrentándose a una serie de pruebas para alcanzar como hace Teseo en el mito de Teseo el minotauro justo en el centro del laberinto y empaparse con su sangre ver cara a cara la muerte allí entonces este individuo llegaba al templo llamaba a su puerta y le abría el padre portero por así decir el hierofante portero y entonces cuando el individuo que llegaba persuadía de que verdaderamente era sincera su voluntad de ser iniciado entonces le avisaban de lo que le iba a suceder te vas a enfrentar a horribles pruebas si las superas te iniciaremos y si no el resto de tus días como he dicho antes los pasarás convertido en un esclavo del templo y no tendrás ninguna otra posibilidad de reivindicación déjame terminar termino enseguida entonces este individuo precisamente para hacerle abandonar estas nociones de espacio y tiempo era abandonado a lo largo de esas galerías secretas del templo de las pirámides donde lo mismo se pasaba tres meses o treinta años porque había perdido la noción del tiempo igual que cuando se ingiere una droga psicodélica un alucinógeno metido en una celda con agua hasta la cintura lleno de sabandijas de ratas caminando por galerías interminables sin ver ni la luz sumido en la oscuridad en el ayuno etcétera etcétera y así poco a poco ese individuo iba desposeyéndose del tiempo y del espacio que es donde transcurre la actividad racional y si realmente superaba todas esas pruebas llegaba un momento en que al doblar un recodo se le abría el patio interior del templo y entonces ya allí bondadosamente acudía a recibirlo el hierofante y le enseñaba a leer el libro de las alturas le enseñaba a leer las estrellas produciéndose así ese chispazo de fusión entre el microcosmos y el macrocosmos y esa persona pasaba a ser un hierofante a partir de ese momento los otros los que no llegaban hasta el templo cuadrangular del interior y hasta el patio cuadrangular del interior eran esclavos por el resto de sus días no democraticemos también esto y que se le dice que quieres ahora y dice la luz es una respuesta que todos siempre tendríamos que tener la luz no basta con desear la luz muy imposible dejadme acabar porque Jesucristo se somete a toda esa serie de tormentos porque Jesucristo hace el diacrucis el calvario la muerte pero no basta con desear la luz déjale hablar bueno Basilio no solo hay dos una pequeña anotación al margen hay un poema de un un pequeño poema de un poeta sufí que creo que es Yunus Emre un poeta sufí turco si no me equivoco o si no me corrige Fernando que dice todo el mundo sabe y habla solo yo no salgo de mi estupor yo quisiera llamar la atención respecto a dos peligros esenciales cuando se habla de temas como estos que sin duda deben ser importantes uno en la escolástica y el otro en la buenas noches parecía que en Europa habíamos entrado en la tolerancia propia de nuestra idad y condición y que después de pasar milenios matándonos por temas absolutamente transitorios y efímeros ahora democráticos libres y sensatos habíamos alcanzado un cierto grado de libertad mental lo suficientemente importante para comprender casi todo o sea a nosotros mismos y al mundo pero parece que no brotes de racismo surgen en distintos puntos de nuestro continente con la misma ferocidad tribal que antaño y quizá peor porque ahora no se trata de imponer un solo nombre a la divinidad y hacer unos ritos sino de no ver perturbadas nuestras rutinarias costumbres por imágenes ajenas en Francia el gobierno se siente atacado por unas niñas musulmanas que van con velo a la escuela tal vez pretendían destruir sus fundamentos educativos con este grave acto de insubordinación jóvenes héroes de nuestro tiempo no encuentran mejor hazaña que llevar a cabo que empalar un muerto en un cementerio judío y profanar en sus ratos libres para que no haya discriminación tumbas cristianas y yo les aseguro que una vez terminada la voz periodística en las portadas de diarios y revistas nadie volverá a hacer la más mínima alusión al tema que esto haya sucedido en Francia parece que no tenga nada que ver con nosotros pero no es así nosotros pertenecemos a ese mundo y si no nos sentimos involucrados en su defensa no podremos evitar los problemas que ahora asoman en forma esporádica y mañana pueden arrasarnos a todos guste o no depende solo de la instrucción y conocimientos reales que tengamos Europa tiene una religión semita deformada a veces grotesca pero ahí están sus raíces Europa fue abastecida por la cultura islámica ellos fueron los primeros traductores de Platón aportaron el dibujo de las cifras que aún hoy usamos y quizá tuvieron una de las figuras más relevantes como Ibn Arabi de Murcia uno de los hombres más completos que hayan existido de Europa salieron el libro del esplendor y el libro de la claridad judíos y su influencia en los intelectuales es bien patente el renacimiento y los cabalistas están trabados en la cultura y Dante recorre el secreto del profeta el temple anteriormente renueva el mundo esotérico en sus contactos con Oriente Medio y hoy vemos a nuestro mundo hacerse el araquiri renegando de sus fuentes para hablar de este tema muy importante tenemos hoy con nosotros a André Malví Mediterráneo Miriam Eisenfeld madre de familia Julie Pera de Jordi escritor y editor y Mario Sats escritor y cabalista bien después de esta teatriba un poco furiosa y con razón porque la siento